Y pues acá tenemos el que acabamos de agregar, entonces le vamos a enviar a Paulis el... ¡Oh! ¡No te puedo creer! ¿Es en serio? ¡Qué chisme! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, hola! Yo soy Ika Nieto y bienvenidos, pingüis, a un nuevo video. Si de casualidad eres nuevo por acá, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojito para que hagas parte de nuestra familia, pingüis. Antes de empezar con el video, quiero decirles dos cosas muy importantes, pero pues para no extendernos y que podamos ir directo al grano, se las voy a dejar para el final del video. Entonces, si quieren escuchar noticias, quédense hasta el final. Como ya vieron el título del video, vamos a hacer algo que muchas personitas han estado mostrando en internet y mis seguidores en Instagram me pidieron que les enseñara. Y hace como una semanita me puse a investigar, bajé unas aplicaciones con una cosa, con la otra. Y ya en este momento considero que cédate máster en stickers de WhatsApp. Para los que de pronto están en este momento un poquito perdidos, lo quiero contarles que ahora hay una opción en WhatsApp en la que tú puedes como publicar o postear tus propios stickers. Es decir, tú puedes diseñar los stickers que quieras, como quieras, de los colores que quieras, con las caras que quieras, de las fotos que quieras, mejor dicho. Y los puedes enviar a tus conversaciones, a tus grupos, mejor dicho, en cualquier conversación de WhatsApp, ahí lo puedes enviar. Lo que hoy voy a hacer es explicarles cómo dice de pronto esto, o esto, o esto. Me parece lo máximo, lo máximo, porque es una forma muy divertida y muy personalizada en la que puedes hablar con tus amigos, con tu familia, etc. Se vuelve algo muy chistoso y pues cómico entre ustedes. Así que lo que vamos a hacer es aprender a hacer esto. Y lo mejor y lo más fácil es que descargues una aplicación. Hay varias. Yo tengo Sticker Studio y Sticker Maker, estas dos verdecitas que ven acá. Vamos a hacer este tutorial con la aplicación que se llama Sticker Maker, porque fue como con la que más me comprometí. Me casé, me enamoré. Comprometrar, ¿cómo se dice? Comprometrar. Igual y como les digo, ustedes pueden descargar las dos o incluso supongo que hay más. Y ahí selecciono con cuál les va mejor. Vamos a entrar en la aplicación, Applicationation. Bueno, ahí como pueden ver, yo ya creé unos, les voy a mostrar así como para que sepan. Tengo ahí varios que creé y con los que utilizo con mis amigos y los grupos. Pero hoy vamos a empezar desde cero. Lo primero que tienen que saber es que ustedes tienen que armar como un álbum. Entonces, si quieren hacer carpetitas de ustedes o carpetitas de sus amigos o carpetitas de memes que hay en internet, qué sé yo, como para que los tengan más ordenaditos. Entonces, lo primero que tienen que poner es Create a New Sticker Pack, que eso vendría a ser como un paquete de stickers. Le ponen el nombre, vamos a ponerle Kiki Stickers. Sticker Pack Autor, o sea, el autor soy yo. Kika Miedo. Listo, le das Create o Crear y ahí ya te queda como el nombre de tu nuevo álbum. Vamos a ingresar y vamos a empezar a hacer que la magia ocurra. Tienen varias opciones. Una, tomarse las fotos en el instante. Otra, ir a la galería a ver qué fotitos tienen y de ahí sacar los stickers. U otra, Select File, que supongo que vendría a ser como un archivo que no tengas en la galería, sino como en documentos, etc. En este momento, pues para hacerlo más en vivo, para que ustedes viven la experiencia, vamos a tomarnos las fotitos, ¿vale? Porque de por sí, pues los que yo tengo en la galería, ya me los hice. Vamos a darle Take Photo. Permitir. Cámara. ¡Todo! ¡Hello! Bueno, a ver, ¿me la tomas tú? Tome una foto como tantica. ¡Tarán! Perfecto. Ya la tenemos, entonces le vamos a dar Aceptar. Y ahí te van a aparecer varias opciones. La idea es que ustedes empiecen a jugar, pero entonces les voy a decir por encimita que tienen opción de recortarla como de manera libre, que vendrían a ser las tijeritas. Tienen opción de utilizar el cuadradito, como si simplemente quisieran, pues, como una fotito. Y la otra opción es, en vez de cuadrado, circular, como si, digamos, van a resaltar solamente una cara. La pueden rotar, pueden seleccionar toda la imagen, etc. En este caso, vamos a utilizar las tijeritas. Y con las tijeritas empezamos a recortar como por donde quieren que vaya el sticker. Obviamente ahí lo hice chamoncito. Si ustedes quieren hacerlo más despacito para que les quede así bien pegadito, bien bonito, pues lo pueden hacer. Pero es para que me entiendan más o menos cómo funciona la herramienta. Cuando les guste más o menos lo que tienen, le dan en Yes, Save Sticker. Y ahí ya tienen el primero. Para crear el álbum en WhatsApp, ustedes necesitan tener mínimo tres stickers. Entonces, si en este momento yo le doy Add to WhatsApp, me van a decir, you need to have a list, three stickers in your pack before you can publish. Es decir, no pueden publicar solamente uno o dos, sino que tienen que tener mínimo tres. Entonces, le van a aceptar y vamos a agregar más. Pero entonces, les voy a enseñar otras cositas. Vamos a tomar otra foto. Esta vez la voy a tomar desde la galería. Listo. Tenemos la fotito. Estoy bien despelucada en las dos. No pasa nada. Vamos a ir a editarla para que se vea más bonita. Si ustedes quieren tener como ese proceso en el que el meme se vea más lindo. Entonces, yo la edito normalmente en VCO. Ustedes tendrán su aplicación favorita. Si quieren que haga un video como de con que edito mis fotitos o algo así, como algo más prolongado, más exceso, díganmelo. Yo no tengo problema. Vamos a editarla rápidamente. Tú estás tú, tú es rápido, Kika. La guardamos y ahora sí lo que vamos a hacer es importarla de la otra forma. Es decir, no take a photo, sino open gallery. Pues abrir galería. Entonces, se van a imágenes. Para que quede más bonito, podemos hacerlo con círculo. Simplemente seleccionan el círculo para que vean como la diferencia de la herramienta. Seleccionan el círculo, lo arrastran y ya está. Yes, I have a sticker. Ya tenemos dos. Vamos a mostrarles una tercera opción. Entonces, vamos a tomarnos otra fotito. Listo. La vamos a editar. Arreglar un poquito el color. La saturación. Listo. Digamos que ya tenemos el color que nos gusta. Y hay varias aplicaciones en las que ustedes pueden intervenir las fotografías. Es decir, dibujar sobre ellas. Incluso algunas vienen con los celulares. O si de pronto no la tienes, puedes crearte varias como Pixar. Bueno, en realidad hay muchas. Yo en el celular tengo así a la mano, Pixar. Y ahí ustedes pueden dibujar sobre las fotitos. Entonces, seleccionamos la imagen. Y dibujamos. Vamos a dibujarnos unos cachitos rojillos. No, rosaditos. Y listo. Ya tenemos cachitos. Porque somos unos diablillos. Todo lo que ustedes se imaginen lo pueden hacer. Incluso me voy a poner un bigotito. Un bigotito negrito. Y listo, queridos. Tenemos a una Kika Diablilla. Picarona. Le damos a guardar. Guardar imagen en el dispositivo. En la galería. Y listo. Entonces, vamos otra vez a la aplicación para crear stickers. Sticker Maker. Y vamos a agregar algo. Una fotito que está en la galería. Ahí ya la tienen. Entonces, lo mismo. La recortan como quieran. En modo de círculo, en modo de rectángulo. O con la manito alzada. En mi caso, pues creo que no me está quedando tan bien con la manito alzada. Lo voy a intentar por última vez. Si no, hacemos un rectángulo y ya. Vamos a hacerlo con el cuadradito. Esta vez. Así como por variar. No es que no sepa hacerlo con la manito alzada. No, me queda divino. Pero pues es que les quiero mostrar todas las funciones. Entonces, vamos a hacerlo con el cuadradito. Y es Save the Sticker. Y ahí está. Ya tienen sus stickers. Obviamente, ahí pueden seguir agregando la cantidad que quieran. Como ustedes ven, pueden agregar, creo que hasta 30 stickers en un solo álbum. En un solo pack. Igual pueden crear un montón de álbumes o de packs. Para que tengan, mejor dicho, para todo el año. Aquí, como les estoy dando, simplemente el ejemplo. Para que puedan entender como la cantidad de opciones que tienen. Pueden tomar fotos. Pueden sacarlas de las galerías. Pueden tomar screenshots. Pueden buscar fotos viejas de sus amigos, etc. Ya que sabemos cómo funciona, entonces ahora sí lo vamos a agregar a WhatsApp. Para que vean cómo puedan enviarlos a través de sus conversaciones. Le dan Add to WhatsApp. Aceptar. Es que el primero no quedó como sticker. Sino como la imagen de la portada del álbum. ¿Sí me entienden? Vamos a hacer uno más. Entonces, si dan cuenta, tenemos uno y dos. Y el tres está vacío. Entonces, le dan uno más. Open Gallery. Aquí les voy a mostrar uno cualquiera. Por ejemplo, este. Que me lo acabé de tomar también. Entonces, aquí. Save Sticker. Listo. Ahora sí, ya le damos a tu WhatsApp. ¿Te gustaría añadir Kiki Stickers a WhatsApp? Le das Añadir. Se ha añadido Kiki Stickers a WhatsApp. ¿Ok? Vamos ahora otra vez a WhatsApp. Trin. Y vamos a enviarle a Paulis. Le dan entonces como si fuesen agregar un emoji. En la parte de abajo aparece la carita de los emojis. El signo de GIF. Y al lado aparece como una paginita. Como dobladita. Ese icono es el icono de los stickers. Entonces, le dan click ahí. Y como ven, pues yo ya tengo ahí unos cuantos agregados. En este álbum tengo estos tres. Y en este otro álbum tengo varios. Como por ejemplo, este. O tengo este. O aquí está Sebas celebrando. O está Santi sacando la lengüita. Aquí está Santi señalándose la cabeza. Entonces, lo utilizo como cuando le queremos decir a alguien como piensa, piensa. Y pues acá tenemos el que acabamos de agregar. Entonces, le vamos a enviar a Paulis. El... No te puedo creer. ¿Es en serio? ¿Qué chisme? No, 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 no. O por aquí de bebé, hagamos una travesura. O el de hello, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y así van quedando en WhatsApp. Ahí se van almacenando. Pues ahí les le mande un montón. Entonces, no hemos hablado mucho. Solamente están todos los stickers. Pero todo lo que voy es que, como les digo, Pingüis. Espero que hayan podido entender toda la cantidad de opciones que tienen. No es simplemente tomarse una foto y enviar y ya está. Cuando descubrí que WhatsApp ahora tenía como esta opción. Quedé así como de... Y ahora sí, queridos, las noticias. Tenemos dos noticias. La noticia número uno, noticias. Llegó diciembre con alegría, con alegría. ¿Alguien en qué significa que llegó diciembre? Especial de Navidad de Kika Nieto. ¡Eh, eh, 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 eh! Baby, oigan, hace mucho tiempo que nos hacía un especial. Estoy muy feliz y emocionada por esto. De verdad, ustedes saben que eso para mí es un challenge impresionante. Porque son cinco videos seguidos, cinco días. De lunes a viernes, nuevo video todos los días. Con una temática en esta ocasión, Navidad. Y hace mucho tiempo que no los hacía. Y estoy bien emocionada porque los videos que tengo preparados me encantan. Me encantan y yo siento que a mis Pingüis también les van a gustar mucho. Entonces, nada, prepárense porque, ya verito, la próxima semana empezamos. Y ahora sí, Pingüis, muchas gracias por estar conmigo. Espero que les haya gustado este video y también las noticias. Lo que sea, lo que quieran, comentarios, opiniones, sugerencias, aportes. Están abiertos los comentarios para que, pues, nos estemos hablando por ahí. Y yo voy a aprender de ustedes y ustedes de mí y entre todos aprendan. Si son nuevos por aquí, acuérdense que están súper bienvenidos. Invitados a que se suscriban al botoncito que está aquí abajito. Si quieren, pueden activar las notificaciones haciendo clic en la campana para que cada vez que yo publique un nuevo video como este, sean a ustedes, a los primeritos, que les llegue la notificación. Como podrán ver, si van a la página principal de mi canal, al lado del botón de suscripción, hay un botón que se dice unirse. Si ustedes le dan clic ahí, pueden acceder a ser miembros del canal. Y, pues, queridos, quiero contarles los beneficios de unirse. Hay varios y la verdad es que creo que constantemente vamos a estar agregando más de acuerdo a lo que ustedes mismos nos pidan. Es decir, yo por ahí voy a compartir contenido y cosas que no comparto por otras redes sociales. No sé si lo sepan, pero hay varias personas que ya han hecho esto y para unirse ustedes pueden pagar un fee mensual. Es decir, pagan como la tarifa del mes, pero si quieren pueden seguir pagando como un segundo mes y si quieren seguir pueden pagar el tercer mes. Pero digamos que no es obligatorio. Si ustedes quieren pagar solamente un mes para ver cómo funciona, lo pueden hacer. Esto está disponible en muchos canales, pero nosotros todavía no lo teníamos activo hasta ahora. Cuando ustedes le dan clic en unirse, les va a aparecer una ventanita como esta en donde les explica cuáles son las ventajas de ser miembro. Qué van a poder ver ahí que no pueden ver en otra red social o incluso en YouTube, pero en la pestaña pública normal. En este momento ya puse como lives, chats en vivo. Voy a poder hablar con ustedes. Vamos a poder tener super chats, vamos a poder tener askika o preguntas y respuestas. Voy a poder compartir con ustedes mis story time en tiempo real. Es decir, cuando me pasa algo voy a filmarlo en tiempo real como live. Voy a publicar fotos y videos que solamente publicaré ahí. Mejor dicho, si quieren conocer todos los beneficios, los invito a que hagan clic en el botoncito de unirse y ahí pueden decidir si quieren acceder a esa membresía o no. O sea, con dar clic en el botoncito no están accediendo a nada. Simplemente están conociendo los beneficios que adquirirían. ¿Podrían adquirir? ¿Mejor? Si me estoy inventando una palabra que no sería raro en mí. Les mando un beso gigante. Gracias por estar conmigo y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao.